En la lección 2.6 tenemos el tema combinación de productos metables y para ello nos plantean el problema desarrolla. Como podemos ver, tenemos el producto de estas expresiones, pero si ustedes observan, tenemos que la primera expresión tiene 1, 2, 3, 3 términos y también la segunda expresión tiene 1, 2, 3, 3 términos. Entonces prácticamente estoy multiplicando un trinomio por otro trinomio, si lo queremos ver así. Pero también podemos verlo como la multiplicación de los binomios. En ese sentido tenemos que ver que x más y prácticamente es un número o una cantidad que se repite aquí también, x más y. La cantidad que tengo acá se repite acá y lo que cambia es el valor 1. Entonces usando la sustitución, aplicando la sustitución, puedo definir a x más y, por ejemplo, como w, a x más y le puedo llamar w, puede ser p, puede ser m, cualquier cosa, cualquier letra. Entonces voy a decir que x más y es w y lo voy a sustituir. Entonces aquí estoy aplicando lo que es la sustitución. Y como podemos observar, ahora tenemos binomio por binomio. Lo que les decía al principio, podemos ver esta multiplicación como dos binomios. Ahora bien, si recordamos en clases anteriores, tenemos un producto notable, ya que esta multiplicación la podemos efectuar de manera directa. Aquí tenemos w, es común en ambas, son exactamente simétricos, son iguales y acá el 1 y el menos 1 son números opuestos. Ahora bien, ¿cómo se desarrollaba este producto? Para no estar multiplicando w por w, w por menos 1, aplicamos la propiedad de manera directa. Entonces, para poder desarrollar este producto, simplemente escribíamos la primera cantidad al cuadrado, prestandole la segunda cantidad al cuadrado. Y de esa manera, desarrollamos directamente lo que son los productos que tienen esta forma. Que tienen esta forma. Ahora bien, el último paso es volver a sustituir el valor que tiene w. y el valor que tiene w es x más y. Entonces, ¿cómo queda expresado? w como x más y al cuadrado menos 1 al cuadrado es 1. Ahora, como podemos ver, ¿qué nos ha quedado acá? Nos queda un binomio al cuadrado. Y ¿cómo se desarrolló el binomio al cuadrado? Lo hemos visto en clases anteriores, que se desarrolló el común. Esta sería la primera cantidad y la segunda cantidad. Entonces, el binomio al cuadrado se desarrolló el común. La primera cantidad al cuadrado más el doble producto de la primera cantidad por la segunda cantidad, que en este caso es x por y, más el cuadrado de la segunda cantidad y prestandole este 1. Entonces, el resultado de multiplicar estas dos expresiones es esto que tengo acá. Y lo hice por el método de sustitución. Eso es prácticamente lo que haremos en esta lección. Gracias. Gracias. Gracias.